Estamos con Lucas Espadapora que viene a ver la caja mágica de Disney. Bueno, ¿cuáles son tus personajes favoritos de Disney? Muy difícil elegir, pero siempre las princesas, siempre desde chiquito. Elsa, la sirenita, cómo no, la bella, todos. Bien, muy bien. Y vos trabajaste con los dos más grandes, con Susana, con Tinelli. ¿Cómo es esa experiencia? Increíble. Fueron dos experiencias que me hicieron creyer muchísimo como persona, en lo laboral también. Nada, yo venía de las redes, se fue a entrar al medio, así que empezar con dos grosos así, imagínate. Nada, la verdad que es hermoso. Lo mejor de los dos mundos, y ya que trabajaste en los dos lados, ¿qué rescatás de la televisión y qué de las redes sociales? De las redes sociales rescato la libre expresión. Viste que en las redes uno puede subir lo que quiere, y en la tele el laburo en equipo. Es muy impresionante cómo capaz hay 50 personas haciendo, llevando algo adelante. Y nada, es muy hermoso todo lo que pasa atrás de las cámaras, el maquillaje, el vestuario, cada uno está en los detalles. Y bueno, ¿vas a hacer teatro contándote un poco sobre ti? Se viene teatro en abril, un unipersonal, que hace mucho que no hago, desde 2018, así que muy contento de volver al teatro con comedia para reírse, para cagarse de risa. O bueno, esperemos que sea así. Y con la tele, en las redes. Con la tele también se vienen cosas, se viene un musical, se viene un reality, hay cositas extrañas de mucho laburo. Así que no se van a poder librar de mí muy fácil este año. Bueno, Lucas, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias.